¡Hola chicos! Hoy día vamos a conocer a un personaje también muy importante. ¿Sabes quién es? Es Mariano Melgari. Él vivía en Arequipa. Ahí está nuestro Misti, nuestro río Chili y nuestra catedral, ¿no? Y aquí había nacido Mariano Melgari el 10 de agosto de 1790, hace mucho tiempo. Fue bautizado a los dos días que él nació. Te cuento que Mariano Melgari aprendió a leer y a escribir a los tres años. A los ocho años ya dominaba el latín. Él era un niño muy, muy inteligente. Luego había iniciado sus estudios en el convento de San Francisco de Arequipa, su ciudad natal. Y como él era muy culto, le gustaba aprender cada día más. Se dedicaba a sus estudios, pues era sobresaliente. Él se fue a Lima a estudiar Derecho. Quería aprender más. Y estaba bien preparado hasta que después regresó a Arequipa. Y él conoció a una persona que quería mucho, que la llamaba Silvia. Que también era su inspiración para los poemas que escribía con tanto cariño, con tanto amor. Y sus obras literarias, como se referían a Silvia, reflejaban tristeza. Así como las poesías, los versos, los yarabís. Ah, ¿y qué eran los yarabís? Son como canciones. Se tocaba con las guitarras. Y también son muy lindos. Después de un tiempo, Mariano Melgar se había unido al Grupo Libertador. Cabe destacar que él era un ferviente amante de la patria. Sí, sí, del Perú. Se había unido en la lucha por la independencia del Perú. Había participado en muchas batallas. Pero en una de ellas, que se llamaba Umachiri, fue tomado prisionero y asesinado. Él tenía 24 años cuando murió. Pero murió por su patria. Muy bien, chicos. ¿Les gustó conocer a Mariano Melgar? Sí, ¿te gustaría conocer también sus obras literarias? Sí, lo vas a hacer poco a poco. Ya lo verás. Y te va a encantar. No, no.